Para invocar a la ciudadanía a jugar limpio por el Perú. Creemos que todos y todas tenemos la oportunidad de jugar limpio al Perú. Nosotros estamos poniendo unos cotenedores aquí y la gente va a poder poner sus botellas de vidrio, de plástico, papel y cartón o si no también disponer los residuos de comida, los envases, los restos de comida. Es muy importante que al final del partido las calles terminen así de limpias como las vemos ahora y no, como hemos visto en otras oportunidades, que la gente tira los residuos. Nosotros creemos que estamos tan contentos que somos capaces de crear esta cultura de limpieza también en nuestro país. Tenemos la oportunidad no solo de alentar a nuestra selección sino también de jugarle limpio al Perú porque el Perú está primero. ¡Arriba, abajo, que vive el Perú caracho! ¡Y bota tu basura en tacho! ¡Aquí, allá, juega limpio y ganarás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!